Bienvenidos y bienvenidas a este video informativo. Mi nombre es Nelson Castro y te invito a conocer los artículos 21 y 22 de la Instrucción General sobre Transparencia Activa del Consejo para la Transparencia. El artículo 21 sobre el cálculo de la remuneración mensualizada establece que, para informar la remuneración del personal de planta a contrata y sujeto al código del trabajo, se deberá consignar bajo la columna Remuneración Bruta Mensualizada el monto bruto mensualizada de ésta. Asimismo, para su determinación, deberán contemplarse todas las contraprestaciones en dinero que el funcionario o funcionaria tenga derecho a percibir en razón de su cargo, función o contrato, incluidas las asignaciones especiales, las que serán individualizadas en la columna correspondiente. En el caso de las remuneraciones que no sean pagadas mensualmente, deberá calcularse un promedio mensual para cada grado o cargo con jornadas y ser informada en forma mensualizada, independientemente de la forma de pago. Si la cantidad percibida experimenta variaciones en el transcurso del año, deberá informarse el nuevo monto bruto mensualizado a partir del mes siguiente a aquel en que se produzca el cambio, consignándose esa circunstancia en la columna de Observaciones. Finalmente, el artículo 22 sobre las Asignaciones Especiales establece que, bajo la columna Asignaciones, se deberán contemplar todas las asignaciones que el funcionario o funcionaria reciba, en razón de su cargo, función o contrato, en forma habitual o por circunstancias o situaciones personales. Esto es, que no son percibidas necesariamente por todos los funcionarios o funcionarias del sujeto obligado que están en su mismo grado. Para facilitar a los sujetos obligados disponer de la información relativa a las Asignaciones Especiales, éstos podrán utilizar códigos que especificen la asignación respectiva, los que deberán estar referenciados a una nota que defina su significado. Los sujetos obligados deberán definir los diversos tipos de asignaciones que están informando. En lenguaje claro y comprensible, las bonificaciones por cumplimiento de metas u objetivos a que tengan derecho los funcionarios o funcionarias deberán incluirse en el cálculo de la remuneración bruta mensualizada, conforme se indicó en el artículo anterior, aun cuando su pago no se realice todos los meses, debiendo calcularse un promedio mensual. Adicionalmente, en una columna separada deberá indicarse por cada una de las bonificaciones que se perciban, el monto a que asciende mensualmente dicha bonificación, independiente que deba consignarse el código correspondiente en la columna a que se hace referencia el inciso anterior. Por otro lado, en el caso de aquellos sujetos obligados que requieran de la dictación de un acto administrativo, autorizando el pago de forma retroactiva desde enero del año en curso, lo que acontece normalmente en el mes de marzo, se deberá, en todo caso, mensualizar el monto de dicha asignación. En ese entendido, si no se hubiese consignado el monto en determinados meses, enero y febrero, se deberá incorporar una nota en la columna observaciones. En el mes que se produzca la modificación, que explique las razones del cambio e indique que los meses precedentes no se procedieron a informar por no existir amparo normativo. Por último, en caso de que el funcionario o funcionaria no hubiese percibido asignaciones especiales en el mes informado, deberá señalarse expresamente dicha circunstancia incorporando un mensaje igual o similar al siguiente. El funcionario o funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. Estos artículos buscan promover el acceso a la información respecto del cálculo de la remuneración mensualizada y de las asignaciones especiales que perciben las y los funcionarios. Juntas y juntos podemos trabajar para fortalecer la transparencia y promover el derecho de acceso a la información pública.